Chaparrita Consentida y anda Y andale Corresponde a mi amor ¿Para qué quieres Amores fingidos? ¿Para qué quieres Amores que tengan dueños? Chaparrita Todas las noches te ensueño Y andale Y andale Corresponde a mi amor ¿Para qué quieres Amores fingidos? ¿Para qué quieres Amores que tengan dueños? Chaparrita Todas las noches te ensueño Y andale Y andale Corresponde a mi amor Amores que te… Amores que le quieres